Agua Latina Pensé que pueda haber, que el tiempo transcurra más Toda mi alma, todo mi ser, que dejarán de amar La sangre en tu corazón, que Dios no pueda más Habrá momentos y habrá un lugar, que se puedan curar sus heridas Es una llama de amor, que nos quema Es un volcán de pasión en erupción Aunque no nos movemos más, no nos tocamos más Nos amamos, aunque parezca imposible nos amamos Después de una gran noche sale el sol Es una llama de amor, que nos quema Es un volcán de pasión en erupción Aunque no nos movemos más, no nos tocamos más Nos amamos, aunque parezca imposible nos amamos Después de una gran noche sale el sol Y para ti Torres, pero como te amo mi amor Pensé que pueda haber, que el tiempo transcurra más Toda mi alma, todo mi ser, que dejarán de amar La sangre en tu corazón, que Dios no pueda más Habrá momentos y habrá un lugar, que se puedan curar sus heridas Es una llama de amor, que nos quema Es una llama de amor, que nos quema Es un volcán de pasión en erupción Aunque no nos movemos más, no nos tocamos más Nos amamos, aunque parezca imposible nos amamos Después de una gran noche sale el sol Después de una gran noche sale el sol Te canta El Jackson De la cumbia El Jackson La Cumbia La Cumbia